hola nuevamente después de un break 5 minutos estamos nuevamente con ustedes a petición de las personas volvió el cimo volvió la página de la comisión pues el título lo tenemos convocatorias convocatoria hablemos un rato y entre todos podemos construir conocimiento vamos a compartir la pantalla sobre la convocatoria de docentes y directivos que salió vamos a revisar ese tema y seguir compartiendo con las personas y seguir interactuando abro el canal para aprender entre todos nosotros yo me puedo retirar y ellos pueden hacer un papel magnífico papel magnífico yo tengo que abrir el canal porque pues fue creado por mí entonces tengo que abrirlo obligatoriamente vamos a esperar que se empiecen a conectar nuevamente y vamos a abrir pantalla para hablar un ratito de esta convocatoria de docentes y directivos porque es muy muy apetecida y pues nada las personas que son provisionales pues a ganarse la oportunidad porque se lo merecen porque pues están ahí y a las personas que están afuera pues hombre a luchar por lo suyo porque pues el trabajo en la tarea es titánica comenzar a pelear pelear pero pelear en el sentido competir competir con las demás personas los de adentro conocen los de afuera no conocen entonces hay que empezar a a trabajar en eso vamos a esperar que se empiecen a conectar saluden o si nos están viendo en fin estamos otro ratito con ustedes aquí con mi con mi con mi cómo se llama ahorita esto afro les gusta mi afro les gusta mi afro ok vamos a comenzar vamos a compartir pantalla entramos a la página de la comisión creo que otra vez cayó que creo que se cayó otra vez no 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 qué locura no no nos quieren dejar trabajar hoy sí 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 ok vamos a decirle pues para las personas que llegan que quieren conocer del tema y todo esto pues voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla yo sé que ya me están observando listo ahí ya estamos entonces entramos a la página de la comisión recuerden www.cnsc.gov.com comisión nacional de servicio civil entran bienvenido a la página ahí estamos vamos a entrar a esto no hay opet todavía opet y la oferta pública empleo de carrera vamos a entrar al simo de una vez también por aquí derechito simo es la plataforma que ustedes van a tener para participar en las convocatorias que ustedes van a subir documentos ustedes tienen que escanear los documentos como deben vencer en fin todo esto de racata uy está bueno está rapidito qué chévere vamos a ver cuántos los cargan los empleos a ver cárguenlos 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 vamos a ver cuánto se demora cargando los empleos mírelos está rapidito rapidito qué quiere decir esto que se puede comprar que se puede comprar que se puede comprar uno no más ok para que tengan en cuenta estos ya los tengo en favoritos pero están cerrados cuál es contraloría territorial contralorías territoriales creo que no no tengo fuerza aérea pues entonces para que empiecen a darle a todo esto muy gente hermosa bueno uy pero nadie está escribiendo la pregunta mía será que me están bien escriban por favor si me están viendo o no los estoy miren no no hay no hay ningún comentario bueno venga a ver nos quedamos un ratico hablando de esto porque no funcionaba escríbame por favor si me si me están viendo si están viendo la pantalla no veo que haya comunicación mire no veo ningún comentario ok sí sí perfecto listo sigamos jesús gracias parcero listo entonces vamos a entrar en materia procesos de selección mire procesos de selección vayan conociendo todo esto cuando ya se les acerque la hora de ver lista elegibles mire aquí abajo mire lista banco nacional lista elegibles mire aquí van a poderlo ver seguimos me casé con esta página hace 12 años ahorita la cambiaron bueno nos vamos procesos de selección en desarrollo procesos de selección en desarrollo directivos docentes y directivos docentes y docentes mire amazonas antioquia arauca atlántico bolívar boyacá caldas caquetá casanare cauca cesar córdoba cundinamarca guainía guay guaviare huila la guajira magdalena meta nariño norte santander putumayo quindío risaralda santander sucre tolima valle del cauca y bichada mirenlo ahí están ahí están para que lo revisen esta es la normatividad aquí empiezan a salir avisos informativos ustedes ahí se van casando con todo esto bueno vamos a revisar qué quieren ver qué quieren ver cuál quieren analizar está a disposición suyos el canal es de todos ustedes esto es para directivos docentes y docentes directivos docentes y docentes bueno ya mi rodríguez buenas tardes rubén si se ve la pantalla y se escucha bien listo parcero o parcera ya mi bueno no sé vicente álvarez una pregunta buenas noches cuando sale el concurso de municipios quinta y sexta categoría pero ese es de post conflicto o solo quinta y sexta categoría hasta ahorita comenzó el proceso tiene que estar muy pendiente cundinamarca perfecto ese lo vi y lo vamos a revisar cundinamarca entonces ya tenemos vamos a ver cundinamarca mire vamos a abrir cundinamarca espere que el mouse está re loco vamos a abrir cundinamarca cundinamarca entonces por cundinamarca el departamento de cundinamarca mire distrito capital este distrito capital bogotá municipio de chía municipio de facatativá municipio de funza fusagasugá girardón mosquera soacha sipaquirá ahí está ok listo entonces cual quieren de cundinamarca bogotá vemos que quieren ver que quieren ver ustedes solo digan nomás ya y mi chica ok chica ok chica yo soy de la bar y planchar parcerita parcerito ya y mi chica chico yo soy así creo que cuando yo nací la pena la pena yo creo que esa vaina no bueno en algunas partes en algunos momentos se sentió pena cuando cuando en la universidad exponía uy me ponía tan nervioso claro que porque yo no era buen estudiante entonces mejor dicho era más duro dice cundinamarca cual cual de cundinamarca cual de cundinamarca ya y mi cual de cundinamarca dime cual de cundinamarca o vemos bogotá estamos a disposición de ustedes pacatatía chía funza fusagasugá girardó mosquera soacha sipaquirá o nos vamos con bogotá cual para girardó ok podemos ver bogotá si les parece para girardó listo vamos a ver girardó bogotá listo entonces miren ustedes llegan lo primen aquí entonces nos vamos a ver municipio de girardó vamos a ver entonces usted lo primen aquí ese es por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso me imagino me imagino que más adelante saldrá el anexo o no sé si está el anexo lo vamos a revisar 19 19 desde mi humilde opinión sólo sería el acuerdo es algo general algo es general algo general pero me voy a bajar completamente para ver si es verdad sí porque no hay no van a no califican aquí como los antecedentes no esto es el general antecedentes valoración de antecedentes verificación sí aquí no está el general este no es el anexo de pronto más adelante saldrá o ya salió no lo hemos visto pero bueno el general vamos a ver el general es el general entonces lo que tienen que tener en cuenta es esto bueno si ustedes por primera vez lean esto importante pero lo que nos interesa más es disposiciones generales convocatoria la entidad responsable cuál es la estructura del proceso miren todo esto adopción y adopción del acto de convocatoria y divulgación inscripción publicación admitidos aplicación de la prueba de actitudes y competencias todo esto es importante porque la estructura del proceso que cuál con qué reglas juegan ustedes aquí ok listo vámonos por aquí bajamos la financiación todo lo que tiene que ver con con lo que tienen que pagar el monto treinta y pico mil de pesos treinta y uno y este como quedó cuarenta y cuatro bueno en fin requisito general es para participar en ser ciudadano colombiano mire mayor de edad ok son casuales de exclusión de este proceso de selección mire esto ya lo tienen esto es lo mismo esta repetición repetición pero empleos convocados mírenlo aquí está cuarenta y uno para girar dos cuarenta y uno y preescolar primaria matemáticas humanidades ok listo entonces esto es interesante para que lo veamos y esto esta partecita esto es importantísimo pero súper importante porque aquí está leanlo por favor mire calificación mínima probatoria 60 sobre 100 para docentes 70 sobre 100 para directivos docentes el directivo docente tiene el 55% de esas el docente tiene el 65% por ciento perdón psicotécnicas clasificatoria que quiere decir que esa ya no es eliminatoria las únicas son las actitudes y competencias básicas son las que son eliminatorias de resto es clasificatorio entonces para eso se suma y eso da un 100% total con la entrevista valoración de antecedentes esto es clasificatoria la entrevista no es eliminatoria que eso se sesgaba mucho muchas veces cuando era eliminatoria aquí es clasificatoria bueno todo esto es importante que lo vean miren esto es importante que lo vean verificación de requisitos mínimos especificaciones de la verificación de requisitos mínimos prueba valoración de antecedentes prueba de entrevista aquí dice ok miren cuando dice aquí prueba valoración de antecedentes y dice oye pero donde está todo lo de antecedentes que estudio que el doctorado que la maestría que esto que lo va pues esto tendrá que estar en el anexo y yo creo que sale o ahorita lo vemos si hay anexo o si no me dicen las personas si encontraron el anexo ok listo este es para 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 Girardó ahora nos vamos a ver para Bogotá Jesús Hernán dice Bogotá nos vamos a ir para Bogotá cerramos aquí Bogotá Bogotá vamos a ver Bogotá 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 mírenlo aquí Bogotá Bogotá la misma cháchara todo esto es importante que lo lean las personas que comienzan los procesos sí y claro que a los profesores que les voy a decir que lean si esos son unos lectores bárbaros docentes y eso entonces disposiciones generales convocatoria entidad responsable estructura del proceso ya lo saben que cambia cambia esto cambia esto mírenlo aquí empleos del grupo A miren convocados que se convoca para este proceso de elección para efectos de inscripción y accionistas elegibles se dividen en tres grupos tal como se detalla a continuación docentes de aula total miren total tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho total cargos convocados directivos docentes y docentes directivos docentes y docentes tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho treinta y dos la misma situación miren es la misma situación pero ya es una cantidad es una plaza grandísima grandísima ok mírelo acá miren que es lo mismo es la misma situación miren para un cien entonces esto todo esto es lo mismo entonces para que lo tengan en cuenta ¿listo? bueno eso es Bogotá listo sigamos pregunta los antecedentes son relacionados al puesto o valen si tener relación alguna tienen que tener relación alguna una de las funciones de que cumplir los lo que son antecedentes tanto estudios como experiencia si no tienen nada que ver con las funciones del cargo una de las funciones chao no lo van a tener en cuenta Rafael José Pino Hernández cordial saludo como veo como veo el perfil al que puede participar un administrador de empresas ¿cómo puedo ver el perfil? no Rafael hasta que salgan las OPE mire ¿qué es las OPE? yo les voy a mostrar en estos momentos pero creo que se bloqueó porque llevó tiempo inactivo entonces por eso no deja oferta pública empleos usted va a verlo aquí le oprime acá y creo que todavía no estaba bloqueado ok y aquí va a ver mire cuando a usted le aparezca en todos los procesos le aparezca lo que tiene que ver con docentes docentes ahí va a poder ver los los cargos yo no creería que esté todavía yo no creería que esté todavía las personas espere a ver si lo podemos encontrar porque yo no venga a ver si de pronto con el control F lo podemos ver no espere a ver si yo le digo docentes no si yo le hago una como para una prueba no más salud que hay con salud oye tampoco aparece pero le digo instituto cari cuervo entonces si está funcionando docentes convocatoria convocatoria docentes yo no creo que haya salido pero mire aquí van a ver el perfil cuando salga un ejemplo aquí cuando usted lo oprimen encima van a ver cuál es el perfil que se necesita los requisitos esto es importante que lo vean cuando ya salga la OPEN porque yo no creo salió hasta ahorita el acuerdo no ha salido la OPEN tiene que estar muy pendiente de los avisos informativos aquí tienen que estar muy pendientes de eso mire avisos informativos bueno seguimos dice María Victoria Mesa Pumarejo dice Rubén hola esta es una buena noticia para mi esposo que es licenciado en lenguas modernas que rico yo continúo en seguimiento bien China muy bien felicitaciones Rafael José dice bueno Pino ya en la convocatoria docentes ya tienen que ver me confirman porfa si ustedes ven ya la OPEN pero yo no creería porque no aparece Sebastián Villamizar niño hola Rubén pregunta sabes algo de la convocatoria Nación 3 de 2020 aplica un cargo y no sé si ya sale no nada parcerito Nación 3 está quieto ¿cómo lo buscas? mire Comisión Nacional Servicio Civil convocatoria en desarrollo pasa convocatoria en desarrollo vas a Nación 3 vamos a ver dónde está Nación 3 Nación 3 a ver Nación a ver no se me pierda Nación 3 y este es el último aviso informativo manito mire primero de octubre fue el último aviso informativo mire para que lo lean entonces cásese siempre con esto cásese siempre con esto y revisen siempre avisos informativos allá es la primera fuente nosotros únicamente somos como una campanita hey mire salió esto ta 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 pero la fuente principal es la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil las personas que no conocen muy bien del proceso vayan a YouTube y buscan tutorial para registro y pago tutorial simo para registro para inscripción y pago y ahí les dicen es la fuente principal y es de la página de la Comisión Nacional lo que les decimos nosotros tenemos herramientas hemos dado como basecita damos como el campanazo y eso que muchas personas pero en realidad todo lo tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil dice ok listo ya por este lado ya quedó bueno es eso es eso para que tengan en cuenta mire 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 casesen con esto mire mire aquí está el la plataforma yo la tengo ya ya creo por unos cinco años está esta plataforma las personas que llevan tiempo ya con nosotros y que llevan con Simo por unos cinco ya ahora bueno todo esto yo lo aprendí con tutoriales en YouTube que buscaba de la Comisión de la Comisión Nacional porque nosotros no habían canales así como el de nosotros no había canales no había canales creo que nosotros y pues modestia aparte nosotros somos nosotros somos eh pioneros pioneros en eh en en tener en dar como bases para las convocatorias eso nosotros somos como pioneros creo que somos pioneros en el en el tema de 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 dar bases de de hacer mostrar cómo se hace la tarea todo eso nosotros somos somos pioneros en ese en ese tema de ahí para adelante empezaron a crecer otros canales y se han 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 creado canales y canales y pues chévere la verdad muy chévere porque me les quito el sombrero ellos van a la minucia a la minucia ok entonces eso es lo que les decía mire esta esta plataforma es de ustedes ustedes tengan su usuario la contraseña que no se les vaya a olvidar nada esto es muy importante que lo tengan presente aquí están los cargos aquí aparecen ustedes le oprimen encima y aquí le va a aparecer cuáles son los requisitos del cargo esto es esto es tan bonito la verdad yo me casé con esto y se fueron uniendo más personas y se fueron uniendo más personas a este proyecto y este proyecto ya estamos 13100 llegamos a 13100 suscriptores y sigue creciendo y sigue creciendo y trabajo si hay es la oportunidad de llegar a competir y lo que va a ser para ustedes nadie se los quita nadie nadie ese fue mi sueño de llegar a la carrera administrativa por mérito por concurso no deberle a nadie nada solo a Dios que es el que me proporciona todo esto pero pues para eso fui disciplinado haciendo la tarea y haciendo la tarea en este sentido porque lo que yo les digo no es que haya sido aplicado estudioso en la universidad porque no fui no fui no fui el el que estudioso la verdad no no fui el que estudioso pero aprendí esto y 12 años eh tengo la certeza de de tener conocimiento de todos estos procesos de de la comisión tengo la certeza y y que más personas se unieron a a este proyecto y me han dado más bases y nos han enseñado muchísimo muchísimo porque yo aprendí muchísimo aquí de la mano de ellos de la mano de ellos eso no no solo este este canal no hubiera surgido solo uno no aquí maravillosas personas se fueron uniendo y yo le digo a a Miguel que está en jurídica de de ahorita creo que se lanzó de asesor a un a un cargo también de carrera administrativa veía veía el canal o creo que no lo veía pero se comunicó conmigo y le dije Miguelito cualquier cosa ahí estábamos hermano para seguir colaborando a las personas a seguir dando devolviendo bendición de lo que Dios o la vida nos ha proporcionado a nosotros bueno dice Arley Fabián Bautista Rendón parcero un abrazo Fabián Arley Fabián Rubén y microclase microclase yo siempre lo digo vayan también a microclase la parte la parte de docentes y directivos el hombre es docente y conoce muchísimo vayan allá mire mire tendrá en vivo mire Rubén dice que a las siete y media el profe Ronald mire ahí está vayan a microclase las personas que están interesadas en lo que habla de docentes y directivos creo que les de carrera administrativa si yo lo creo que lo en microclase no creo no ya me acuerdo creo que lo lo entrevisté no lo entrevisté aquí en el canal es un repilo está en facebook búsquelo salud esperando lista elegibles del 2019 mire la Arley Fabián está invitando a la gente mire a las siete y media las personas que estén interesadas vayan a microclase mire esos son canales en youtube y en facebook pero él va a estar creo que en facebook no sé si va a estar en sintonía con youtube bueno no sé pero yo siempre lo he promocionado en youtube microclase no sé si en facebook también ok en facebook también para que lo busquen el hombre sabe y el hombre es pilo y es educador es docente a cada cual hay que darle lo que corresponde porque tengo que ser egoísta envidiosa no que me sigan acá no 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 me quieren seguir perfecto quieren seguir al hombre háganle síganlo es todas las herramientas posibles que nos sirvan a nosotros para llegar para llegar a la carrera administrativa sí rubén en facebook en vivo ok en vivo y en directo mire esto me lo leeré me lo leeré ay mire mi padre mi padre me bueno voy a dejar de compartir un momentico me comparte ay espera que me perdí me comparte en estos momentos venga salude padre va a saludarlos va a saludarlos mi papá va a saludarlos asómese pero asómese mire cuando se vea ahí la pantallita ya saben muy buenas noches qué placer en saludarlos espero que se encuentren muy bien de salud y gozando y bienestar con toda su linda familia me alegro en saludarlos otra vez y les deseo una feliz noche que ganen todos los concursos esa la actitud esa la actitud hasta pronto muy bien muy bien muy bien mi papá me colocó aquí mire la verdad que lo que les conté alguna vez de mi bisabuelo lo ven en google de pronto pues la parte de la humana la parte humana de ayudar a la gente y todo eso de pronto lo saqué por él le mi bisabuelo eliseo cadavid merino él inventó el digestón el alcacelcer pero no lo patentó él no lo patentó él llevó la luz a Belmira Antioquia el hombre muy inteligente fue catalogado como papá catalogado como ahí está no como quien el científico no 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 fue catalogado como 100 100 no de de les empresario bueno empresario fue es un mejor dicho nación girardota él es mi bisabuelo él es mi bisabuelo eliseo cadavid merino de pronto esa parte pero no la inteligencia si no la saqué no 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 saqué ese man era 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 para que lo busquen en google si quiere eliseo cadavid merino eliseo cadavid su hijo su hijo fue el director de los hogares juveniles campesinos el creador el creador fundador de los hogares juveniles campesinos el hijo unas pileras el tío de mi papá no bueno mi tío de segundo grado pero el tío de mi papá y él construyó bueno construyó hizo el colegio en Urrao Antioquia por si hay personas conectadas en Urrao se llamaba colegio Simón Bolívar pero le cambiaron otra vez a monseñor Iván Cadavid Gutiérrez que el hijo de él una persona mejor dicho él hizo creó los hogares juveniles campesinos dándole estudio y trabajo a los campesinos entonces yo creo que la parte humana lo más importante en el ser humano es actuar bien hacer las cosas dejar una huella por donde uno pase sin hacerle daño a nadie no necesitamos riquezas los invito para que vean un libro maravilloso que Julio César Reyes Ochoa me me dijo que lo leyera lo leí maravilloso cuánta tierra necesita un hombre de León Tolstoy cuánta tierra necesita un hombre vean ese libro maravilloso y se darán cuenta de que todo en la vida no es dinero ok nos vamos ya no hay más preguntas nos veremos en otra ocasión bueno 27 en 3 minutos estaremos cerrando para no cerrar así de Ixofacto sigan trabajando sigan trabajando por lo suyo sigan luchando la vida no es sencilla la vida no es sencilla uno le coloca el color pero no se dejen llevar de esa loca de la casa que es la mente la mente proyecta positivo maravilloso cuando proyecte negativo no se dejen llevar de ella porque si no vamos a estar jodidos totalmente bueno creo que no hay más preguntas ya cerraremos y para que para que estén en el en vivo de microclase en facebook las personas que quieren participar en docentes y directivos para trabajar con el estado por mérito por concurso carrera administrativa no te lo da ningún político no te lo da el presidente de la república por mérito por concurso así de sencillo en dos minutos estaremos cerrando tomen un break un descanso y vayan a ver a microclase allá en facebook me paga él no a mí no me pagan nada o arley fabián me paga por yo promocionar estos canales o john j torrent p me paga o me paga a veces el empleo público o meritocráticos me pagan no con bendiciones a mi vida yo no necesito nada más bueno su ley más cecilia ramos barro dice muchas gracias un abrazote bendiciones vamos a esperar un minuto estaremos cerrando si lo quieren ver lo pueden ver en google en google buscar el camera ahí está el libro de mi bisabuelo y si quieren ver mi libro que son 26 páginas pero fue el cambio que yo hice en mi vida lo pueden ver en el canal también y busquen ay huepucha pere 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 buen tico nunca es tarde para redireccionar el camino se llama mi libro son 26 páginas invito a las personas que lo quieran cuando yo la loca de la casa le hacía caso y me veía en parte negativa pero me gustaba vivir así en la parte como negativa que me tuviera lástima que me tuviera el pobrecito la verdad eso no es vida para nadie para nadie eso es vida cuando usted le tiene lástima a las personas pobrecito los suprime de la vida no los deja crecer que hay claro compasión es muy diferente a tener lástima pobrecito a la compasión yo si les digo de corazón yo lástima a nadie porque si yo le digo ay pues que lástima pobrecito esa persona se creerá el cuento como hay otra que hay persona que me dice ey ey no pilas yo no soy pobrecito yo no me tenga lástima yo voy es para adelante me encanta me encantan esas personas nunca es tarde para redireccionar el camino venga a ver ya nos vamos termino de mi libro ay por lo menos saqué mi libro de 26 páginas lo bonito es eso ahora me falta bueno escribir un libro plantar un árbol y que otra cosa ay casarse tener hijos ay no eso sí los los omito los omito pero ya a ver eh listo nos vamos 31 minutos nunca es tarde para recomponer el camino se llama nunca es tarde para recomponer el camino y vean el libro de eliseo cadavid merino mi bisabuelo eliseo cadavid elicamer lo encuentran chévere la verdad muy chévere me lo leí y lo escribió iván cadavid gutiérrez él murió monseñor iván cadavid que era el hijo de él conocer un poquito del árbol genealógico lo importante es no olvidar de dónde venimos eso es importante nos vamos una linda noche para todos bendiciones pásenla rico sigan luchando por sus sueños no desistan de lo que quieren en su vida ya saben nuestro lema insistir persistir resistir y nunca pero nunca desistir le agrego esto la disciplina vence la inteligencia y soliciten pidan a dios o a la vida salud física espiritual y mental nos hablamos en otro momento chao